¿Todavía te duele? Sí, pero ya me siento mejor. También quiero darte las gracias por todo. No fue nada. Ahora recupérate, ¿sí? Tsubasa, muchas gracias. Gracias a ti cumplimos el sueño. ¡Vamos a graduarnos de la secundaria invictos! Si te hubieras ido Brasil, no habría pasado nunca. No es así, amigos. Esto no sucedió solo gracias a mí. Fue un trabajo de equipo.